El área de transportes de la Municipalidad Provincial de Moyo Bamba, el Serenazgo Municipal, la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito, realizaron un operativo conjunto, con la finalidad de verificar que los conductores de mototaxis cuenten con la documentación en regla. Asimismo personal policial, realizaron el control de identidad. Todos los detalles lo comentamos en el siguiente informe. Nos encontramos en esta oportunidad en la avenida Grau, donde hay la presencia policial, la presencia de los inspectores de tránsito o de transporte, así como también la Fiscalía de Prevención del Delito. Se vienen realizando los operativos inopinados a esta hora de la tarde en nuestra ciudad de Moyo Bamba, donde se está solicitando la documentación respectiva a los mototaxistas. Vamos en esta oportunidad a conocer algunos detalles. Bueno, acá al parecer hay algunos problemas. Si le han intervenido, si tiene documento, saque su documento y diga, acá está mi documento, señor. no se va a haber conocido mal. no, 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 no. Para mí al parecer lo tiene. Sí, señor, le dice que venga ya. No se va a estar hecha. Me queda entonces. ¿No? Hola, bueno. Buenas tardes,יטAls de Segundo, libera. Permítanos su DNI, documento de su vehículo, tarjeta, licencia y soja. Y se está procediendo a verificar la documentación respectiva. Se está realizando ya el operativo respectivo, solicitando la información, es decir, los documentos necesarios específicamente a los mototaxistas. Y bueno, se está verificando, obviamente, el tema de la placa. También se está solicitando documentos a los pasajeros para hacer, obviamente, el control de identidad, que es importante. Vamos a tratar de conversar con el fiscal que está también a cargo de este operativo, es decir, está participando de este operativo. Y conocer algunos otros detalles que son valiosos, necesarios, a fin de que la población pueda, por supuesto, conocer. Es importante el trabajo de control de identidad también que se viene realizando. Vamos a tratar, se está solicitando la documentación. Allí están los inspectores de transporte que vienen realizando esta labor. En estos momentos vamos a tratar de acercarnos. Vemos a la Fiscalía de Prevención del Delito, el Ministerio Público, que también está participando de este operativo. Se está procediendo ya a las notificaciones, papeletas respectivas, al parecer, porque se aparenta de que no cuenta con documentación en regla. No, no se han intervenido. Ellos pueden... No, 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 pero si está, pero si es que tienen algún apuro, pueden agarrar un vehículo que está legalmente autorizado para brindarse a su público y pueden seguir su camino. No, 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 no. Lo voy a poner acá. Señor fiscal, estamos en vivo para los diferentes medios de comunicación. Coméntenos un poco las características de este operativo. Buenas tardes. Mi nombre es William Guerrero Román, soy fiscal asunto de la Fiscalía de Prevención de Delitos de acá de Moyo Bamba. En efecto, pues estamos haciendo un mega operativo para prevenir delitos contra la seguridad pública. Dentro de ellos, delitos contra el patrimonio también, delitos de receptación, para prevenir delitos contra la dignidad humana, trata de personas. Se hace la verificación que los menores de edad viajen acompañados de sus progenitores y que lleven consigo su DNI. Y se provee, también está acá que nos acompaña el operativo, ellos ven el tema de vehículos que estén con su debida documentación y que no tengan la procedencia de que sean robados. ¿Control de identidad también se está llevando a cabo? También control de identidad, como le decía, para prevenir delitos de trata de personas. Encontrar alguna situación anómala, ¿qué procedimientos están ejecutando? Bueno, si el conductor no cuenta con su documentación respectiva, licencia de conducir, por ejemplo, se hace merecedor a una papeleta, a una multa que le pone la policía de tránsito. Porque obviamente conducir un vehículo sin la licencia correspondiente a la constitución delito, pero sí una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Y de cuánto estamos hablando la multa? No sé exactamente el monto, pero la verdad que sería mentirle si le doy un monto específico. Porque hay una cuantificación de acuerdo a la gravedad, porque puede ser una o más papeletas, si es que no tiene SOA también, se hace merecedor de otra multa. ¿La Fiscalía va a estar participando frecuentemente en este tipo de operativo? Sí, de manera permanente realizamos este tipo de operativos, conjuntamente con la Policía Nacional, el área de tránsito y la CEPROVE, y también el área de tránsito de la municipalidad. Exhortar a los padres de familia que sean más responsables con sus hijos, y no permitan que sus menores de edad estén conduciendo un vehículo, porque se hacen merecedores de una papeleta, una multa, por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, que, como por ser menores de edad, no les van a poner a ellos, sino que tienen que llamar a un mayor de edad, que en este caso será un familiar directo, para que lo puedan nutracionar. Muchas gracias, declaraciones del fiscal, de la Fiscalía de Prevención del Delito, que ha dado a conocer importante información relacionada con los operativos que se vienen emprendiendo. Hay que indicar que la Policía Nacional está haciendo el trabajo relacionado en el control de identidad, control también de los vehículos para descartar si algún vehículo sea, pues, robado, hurtado, y todas estas revisiones lo están realizando en estos momentos aquí en la Avenida Grau, así que maneje con cuidado, tenga todos sus documentos en regla, porque ya los operativos se han iniciado, la parte de los operativos preventivos ha concluido, nosotros hemos coberturado múltiples operativos que han desarrollado de manera preventiva para exhortar a los conductores a tener, pues, los documentos en regla. Ya ahora se están desarrollando, ya los operativos ya prácticamente para sancionar, si es que el conductor no cuenta con la documentación respectiva. De manera que los operativos preventivos ya de exhortación de educación, digamos, ya han culminado, así que se está procediendo ahora sí a la aplicación de papeletas respectivas, si es que el conductor no cuenta con toda la documentación respectiva. Amigos, esta es la información que podemos compartir a esta hora de la tarde para toda la población. Reporto para ustedes, César Bocanegra, Adelante Estudios.